hola chicas aquí les traigo un vídeo más en este vídeo es una petición de una de nuestras amiguitas de aquí de youtube ella es h ellas neos ella me lo pidió espero que te guste amiga este diseño va a ser en tonos rojos y negro va a ser un baby boomer en estos dos tonos y son esculturales del número 4 esperando desde el número 5 perdón esperando que sea de todo su agrado y especialmente de ti amiga que tú eres la que me lo pediste es pediste perdón si les gusta el vídeo no duden en regalarme un dedito arriba suscribirse al canal si es la primera vez que andas por aquí darle like nuevamente al vídeo dejar tus comentarios tus peticiones y si quieres que te salude en un próximo vídeo recuerda que soy tu amigo divo neos y siempre les comparto los vídeos que se me vienen a la mente oa veces peticiones que ustedes mismos me piden y yo trato de hacer un diseño bonito para ustedes recuerden tomar solamente lo que les sirva de este vídeo y lo demás pues dejarlo de largo bueno como pudieron ver aquí pusimos la primer perla en área de peralte ya me está ganando el vídeo la segunda la pusimos en el área de cutícula y la difuminamos hacia la punta para desvanecer las dos líneas de las dos perlas aquí vamos a poner otra perla esta perla la vamos a llevar hasta el número 4 porque en punta vamos a poner el color de la mar de la colección stroke de fantasy neos para difuminarlo hacia cutícula y hacer el efecto baby boomer yo sé que el efecto baby boomer es un efecto que se hace con el color piel o el color nude y con blanco pero en esta ocasión hay que experimentar y yo les quise traer este diseño por petición de una de nuestras de una de mis suscriptoras y compañeras de este mundo de uñas aquí vamos a poner la perla en color rojo está hacer aquí en la punta para llevarla hacia el número 5 y difuminando la ligeramente hacia punta recuerda difuminarla muy bien para que no se vean divisiones entre los dos colores y así te quede un color uniforme entre los dos hay que fijarse también bien en los laterales para que no te quede uno más bajo que otro o uno más grueso o ancho que el otro recuerda que este diseño también lo puedes crear en uña con tip no solamente en uña escultural esto puede hacer también con uña plástica o sea con el tip y puedes usar los mismos tonos a lo mejor puedes darle un poco más más pequeña la uña o de este mismo largo si quieres recuerda que son dos colores y lo puedes aplicar hasta en una uña del número 1 aquí la mano en el dedo del anillo en el dedo este vamos a poner esta mezcla que les enseñe al comienzo del vídeo esta mezcla es una mezcla con naturaleza muerta que yo mismo preparé no tengo vídeo en mi canal de esta mezcla pero solo le agregué acrílico cristalino una pizquita de acrílico rojo y naturaleza muerta de la que tengas y a tu gusto si la quieres muy saturada o si la quieres así como la mía que no está tan saturado saturada pero que se ve muy elegante y muy bonita eso es para que ustedes la pongan y como el vídeo se está explicando solo voy a aprovechar para mandarle algunos saludos algunas amigas de aquí de youtube y suscriptoras de mi canal que me lo han pedido para empezar vamos a empezar mandándoles saludos a nuestra amiga arlette garcía muchas gracias amiga por hacer la petición de tus saludos a mí mí elsa y teresita flores que es una señora madre e hija a maría riola a elena mondragón a daniela castellano a verónica molina a jessy neos a cristal amador a la a la personita que me mandó la petición que se llama h punto ellas neos ella me hizo la petición a nuestra amiga joana neos y a nuestra amiga adriana soto gonzález y ya por último a nuestra amiga edith guadalupe ríos garcía muchas gracias chicas por esas peticiones de saludos que me hacen aquí están sus saludos espero los hayan oído y hayan oído sus nombres y este y espero que vean el vídeo y pues bueno aquí vamos a seguir a también les quiero dar las gracias por tantas suscriptoras que ya se están agregando aquí al canal por tan lindos comentarios y por tomarse el tiempo y su su tiempo y su momento de estar viendo el vídeo y este y pues muchas gracias por todo el apoyo que me han estado dando recuerden que yo les subo solamente los vídeos para inspirarlas a ustedes y darles una idea de cómo hacerse unas uñas acrílicas recuerden tomar lo que les guste y lo que no pues dejarlo de largo y bueno vamos a seguir con el vídeo porque ya me puse a platicar mucho con ustedes y no les he explicado casi nada aquí volvimos a poner lo que es el color negro en área de peralte y después puse una perlita un poquito más arriba y la difuminé entre sí con la primera perla aquí estoy poniendo la perla de la del área de cutícula recuerden que siempre que van a poner un color muy pigmentado como en este caso que es el color negro hay que ponerse una capita de acrílico cristalino para no pigmentar su uña natural y no tener ese momento ese miedito de que se te vaya a pigmentar tu uña o manchar al momento de retirarte el set aquí estamos poniendo el acrílico rojo y este este acrílico rojo de igual manera lo vamos a empezar a difuminar hacia el color negro para perder las divisiones entre los dos colores y que no se noten es lo que se trata el difuminado del baby boomer de que no se noten dónde empieza un color y dónde termina el otro entonces hay que difuminarlo muy bien así como lo pueden estar viendo aquí y pues aquí vamos a empezar a capsular para empezar pongo la primera perla en el área de peralte recuerda que cuando vas a encapsular colores oscuros o colores así como el color negro o colores muy pigmentados hay que primero pasarle una pincelada con monómero al acrílico a la uña para que no se te formen burbujas o se te queden así como pedacitos en blanco aquí pusimos la perla en área cutícula y de igual manera voy sellando la con la punta del pincel en el área cutícula después difumo difumino hacia punta y voy a aplastar aplaste muy bien los laterales para que no se me engruecen aquí de igual manera vamos a poner la perla en área de peralte que es la parte donde debe de llevar más soporte la uña acrílica por en caso de algún topetón o algún machucón algo que te pueda machucar o que te topete de la uña no tengas el riesgo de que se te va a quebrar y te vas a lastimar tu uña natural aquí vamos a poner una perla de acrílico cristal en el área de de cutícula y ésta la vamos a difuminar hacia punta muy bien y sellando con la punta del pincel el área de cutícula para que no te surja el problema de levantamiento o desprendimiento prematuro de la uña pues bueno aquí el y me y pulí esos pasos me los pasé puesto que en mis vídeos anteriores les había estado mostrando esos pasos pero aquí les mostré la resina y el lápiz de cera con el que yo recojo las piedritas para decorar esta uña que es el del dedo medio vamos a poner dos perlas dos gemitas o dos piedritas en tono rojo pero estas piedritas están como marmoleadas están muy bonitas son como unos bueno no me acuerdo la figurita ahorita en estos momentos se me fue pero la verdad están muy bonitas y espero que ustedes les guste bastante este tipo de decorado que hice en esta uña y estas uñas que la verdad se me hicieron muy elegantes y bonitas nuevamente gracias por la petición de este diseño y pues aquí vamos a colocar una piedrita del número 20 en área de la puntita de la punta de las dos piedras anteriores y aquí en los lados vamos a estar colocando algunas piedritas bueno esa es una gemita no si una perla perdón en color rojito como tornasol como que brilla y a un ladito coloque una piedrita cristal del número 8 y después puse otra del número 8 pero estás en tornasol ya después aquí les voy a mostrar el gel de ns hay que este gel es con el que yo el terminado aquí le muestro el nombre y el contenido que trae que son 15 mililitros da un buen brillo dura el brillo lo que te dura el set de uñas pero yo les aconsejo que le den dos capitas de este gel delgadas las dos delgadas para que no haya levantamiento de gel y creo que el amiento 2 para que te proteja un poquito más la uña y te dure también más el brillito también recuerda de sellar bien las laterales y la punta de tus uñas para que no no te craque le o no se te caiga el o no se te empieza a escarapelar la el brillo de la uña de la uña acrílica también voy a estar haciendo un efecto doble burbuja que esa persona hay una personita que me lo me lo ha pedido no sé si sea edith gonzález edith cuadalupe ríos garcía no me acuerdo muy bien si es ella pero creo que si la nombre en los saluditos y lo voy a estar subiendo amiga no te preocupes solamente dame un poquito de tiempo y este voy a estar subiendo también las uñas efecto pecera y pues bueno aquí está el resultado de las uñas acrílicas espero que te hayan gustado bastante amiguita espero que le den un like me dejen sus comentarios se suscriban al canal si no están suscritas y pues qué más les puedo decir pues aquí está el resultado esperando que les haya gustado bastante 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 son unas uñas muy glamurosas me despido soy su amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar salito